Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de compras mensuales de compras mensuales, ya empezando mal Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión las compras mensuales del mes de junio wow, junio se me pasó volando volando demasiado rápido, casi no pude subir contenido sigo batallando con el calor pero hablando de contenido pendiente voy a extenderlo en el video del directo lo que sería el resumen mensual de junio ahí voy a abordar otros temas para no hacer tan largo este video que en cuanto a compras estuvo más o menos fueron 35 tomos en total los cuales la mayoría ya los mostré en el último unboxing que subí al canal ya mostré la mayoría van a ser muy pocos los que no llegaron a ver que fueron compras por el 30% de descuento en Planeta en lo que fueron las tiendas de Usagi Tokame y unos 4 o 5 tomos que compré ahí en Sanborns ya estoy batallando para hablar que quería comprar en Usagi Tokame pero tristemente no les llegaron esos tomos que yo quería y me vi forzado a ir a un Sanborns pero pues bueno que más se le puede hacer ya entrando de lleno al video como saben cada video de compras mensuales se les manda saludos a las personas que comentaron en el video anterior de compras mensuales así que vamos rápido con los saludos el primer saludo sería para Wobab111 creo que es la primera vez que te veo que comentas Ernesto Ramírez David HDZ Abraham Fialle Fialle o Fiallo que es nuevo suscriptor un gran saludo también por ahí las lágrimas de Coveni que le contestó a él no comentó en el video bueno no me comentó algo en el video pero vi que comentó algo por ahí le mando un gran saludo también Janas un gran saludo también que es de Ciudad de México que ganó el segundo lugar en el sorteo manga de los 3000 suscriptores Andrea Trigo que fue su cumpleaños creo que a principios de junio felicidades de nuevo aunque ya pasó casi casi un mes Julia Camacho un gran saludo hasta Argentina Pablo Ani un gran amigo también Armando González que fue el que ganó el primer lugar en el sorteo manga Alejandro Sol Maldonado Ernesto Ávila Ontiverios I am Johan Bonai 777 Jesús Efraín Sánchez Ángel R y Ángel López un gran saludo a ambos se me hizo curioso ver sus comentarios seguidos Miguel Barraza Amigamer El Castor un gran amigo Crispin PVP también un gran amigo Mixty Kulka Salma Costa te mando un gran saludo y abrazo amiga The Cortex Guillermo Pérez Paul Ramírez Diego RM Alex un gran saludo y abrazo como siempre hasta hasta España Adriel Fierro Castillo del Manga Hugo Ed Maiku Heisune un gran saludo Mónica no recuerdo si eres de Guatemala Mónica espero no verme equivocado un gran saludo Alep Trevilla que es de aquí de mi ciudad un gran abrazo Eduard Dibujos que es de Chile un gran saludo hasta Chile Copitux un gran saludo hasta Oaxaca Parcival 711 Paishi Uchimaki Hugo Ángelo Abelaro Sensei un gran saludo y abrazo hasta Colombia Karma Karma Acabane Joaquín Byfond Byfony creo que es Byfony también no te había visto que comentaras un gran saludo me quedé Tervix que es de Argentina que por ahí me hizo un comentario algo curioso que yo bueno hice una palabra chistosa que yo ya había escuchado y no sabía que significaba la había escuchado anteriormente en una canción pero más o menos sabía de que iba la palabra más o menos pero aquí ya me explicó bien Tervix que es de Argentina Natalia Gallardo un gran saludo y abrazo hasta Chile Ormelas Cacho Diego y los últimos saludos serían para mis compañeros Mangatubers que sería Thor Sora Cloud que ambos son de Otaku Kona Podcast que ellos estuven invitados hace algunas semanas también Mangaber que es de aquí de México Midori Manga que aún sigo súper agradecido por ese gran recibimiento que me hice en Ciudad de México también está Argam Ope y Fer Mangas hermanos y amigos que nos visitan bueno no que nos visitan que compartimos amistad desde Argentina un gran saludo y abrazo hasta allá y el último saludo bueno los últimos saludos serían para Dr. Manga y aunque no me comentó el link hoy pero también le mando su respectivo saludo y fuerte abrazo que ya volvió a subir con contenido no sé muy bien que le habrá pasado no me contó pero qué bueno que ya regresas a YouTube hermano ahora sí pasemos a lo que fueron las compras como digo fueron 35 tomos en total y la mayoría de los tomos ya los mostré en lo que fue el unboxing pasado el último unboxing que subí en cuanto a figuras me fue bien con figuras estoy súper feliz por las figuras que conseguí de videojuegos solamente conseguí un videojuego que es de Last of Us la parte 2 el 2 la parte 2 la parte 2 se va a quedar así que el 1 lo disfruté disfruté el 1 no digo que es una maravilla lo que es el o el 1 pero quiero decir el tomo 1 la parte 1 que me quedé con un sabor de boca así como que está bueno y ya la parte 2 causó mucho 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 conflicto y fue que así yo fui de ok lo que opina la gente eventualmente yo lo voy a comprar cuando lo encuentre a un precio ridículamente barato y si lo compré a creo que fue 10 dólares como unos 220 pesos me salió este videojuego también con estas promociones de GameStop me hice con este disco duro de 5 terabytes edición Halo que me hacía me hacía falta ya que el que tenía lo pasé a mi play 4 pro y ya este de 5 terabytes que es donde más juego o más tengo juegos le dejé instalado este de 5 terabytes creo que me salió como 2,400 pesos más o menos de figuras figuras vean estas hermosuras de figuras con eso de que se estará lanzando Transformers Trilogy Stage en Netflix pues ya le tocó la parte a Beast Wars y encontré estas figuras a un precio ridículamente barato lobo plateado que es Tigatron creo que es su nombre en inglés Tigatron lobo plateado vaya vaya nostalgia es Beast Wars o Garra de Bestias es de mis caricaturas favoritas mi personaje favorito es Dinobot aquí tenemos a Rhinox que también está increíble son las únicas dos figuras que encontré estas figuras si te las encuentras a Walmart en Walmart pero están como unos serían como unos mil pesos mil mil pesos o mil doscientos pesos aproximadamente haciendo la conversión a 50 dólares 55 dólares más o menos y estas dos figuras yo las encontré en una tienda donde normalmente compro las figuras la encontré creo que en 400 pesos aproximadamente por eso si están caritas a pesar de ese precio que yo las encontré siguen estando caras pero en otras tiendas como les digo te las encuentras a unos 800 o 900 pesos aproximadamente también me hice estas figuras de Nintendo que más que nada las compré por el tamaño el tamaño me encantó y el precio creo que estaban a unos 110 o 120 pesos haciendo la conversión de dólares a pesos aquí tenemos a Todd con la estrellita aquí tenemos a la planta piraña está increíble se le mueve la mandíbula están increíbles estas figuras más que nada como les digo es el tamaño un Yoshi anaranjado también está la tortuga tenemos ahí a Larry también que como me encantaría encontrar a Larry a Larry la tortuga y a Huesitos estas son las figuras que en verdad como las quisiera aquí tenemos a Ludwig también y acá está en la parte de atrás el Yoshi azul y Huesitos en verdad quiero a Huesitos acá tenemos un Goomba y esas serían las 5 figuras que encontré de Super Mario ahora sí pasemos a lo que fueron estos 35 tomos y pasaremos también a lo que fueron estos pequeños estos pequeños cómics que también compré en el mes bueno más que nada fueron compras de Hot Seed que me fueron llegando en junio empezando con mangas empezamos con Kamite solamente fueron dos tomos el tomo número 9 de Sankarea que son tres en total son tres en total otra promoción más que ponga Kamite y voy a completar este título el tomo número 8 y de aquí pasaríamos a Kamite son cosas que ya mostré en el unboxing pasado así que vamos a ir un poco más rápido el tomo número 10 de Jojo que no no está disponible ni el 1 ni el 2 de Stone Ocean me sorprende mucho me sorprende mucho no sé si Panini pensó que no iban a vender tanto y no hizo mucho stock o que gracias al anime hay más gente alentrándose en el mundo de Jojo no sé no sé no sé muy bien pero no he podido comprar ni el 1 ni el 2 el tomo número 13 de Claymore que vean la parte de atrás está increíble también el tomo número 1 de Nana que me tardé mucho en traerles la reseña pero wow increíble increíble tu título Ayayasawa me encanta mucho el arte de Ayayasawa ahí me extiende un poquito más en lo que es la reseña de Nana el tomo número 24 de One Punch Man me sorprende que saliera tan rápido no sé cuánto tiempo tardó en llegar en México no recuerdo si el tomo 26 es el que acaba de salir en este mes en Japón ahí en el resumen mensual de junio se los muestro cuál es el creo que es el 26 el tomo número 18 de The Promised Neverland dos tomos y ya también finaliza lo que sería este título el tomo número 9 de Chainsaw Man que también dos tomos más y finaliza también este título son muchos muchos títulos que están finalizando el tomo número 18 de Jujutsu Kaisen que en Japón no ha salido el 20 solamente salió el 19 el mes pasado así que casi casi estamos al día con Jujutsu Kaisen el tomo número 24 de Fire Force que tengo pendiente tengo pendiente varios tomos que me han pasado así que espero pronto ponerme al día en cuanto a las compras de Fire Force el tomo Gaiden de Demon Slayer aquí con Rengoku y Tamioka creo que es el Pilar del Agua no recuerdo muy bien si es un nombre ya saben que yo estoy malísimo con los nombres el tomo número 3 de Tokyo Revengers y el tomo número 4 que curiosamente el tomo número 4 viene en una bolsita que son las que se utilizan en los tomos B6 extrañamente ahorita van a ver otro dato otro dato curioso otro título que finaliza y me falta nada más el tomo 17 para completarlo sería Doctor Slum que finaliza con 18 números el tomo ese era el 15 el 16 el 18 que si es bastante grueso y la bolsita del tan como regular no le ocupo así lo empacaron y lo enviaron así aviéntalo y ya no se se me hace curioso que no le hayan puesto una bolsita B6 y porque el tomo número 4 de Tokyo Revengers si viene en una bolsita de este tamaño datos curiosos el tomo número 83 de One Piece que me encanta me encanta mucho esta portada de Big Mom y sus hijos el tomo número 85 el tomo 84 ya lo tenía 85 y que el que vi en Sunburst el 30 que yo pensé que iba a tardar en llegar fue el tomo número 86 también el que bueno Hell Paradise el tomo número 8 otro que me sorprendió ver es el tomo número 9 varios hice una el día del Panini Day que fue el 25 de junio hice dos preventas y aproveché para comprar varios tomos que se suponen que eran las novedades no recuerdo cuantos compré pero según yo los había comprado porque pensé que se iban a tardar en llegar aquí a mi ciudad y uno de los que descarté fue Hell Paradise también fue One Piece y creo que los que compré fue el de Claymore el de no recuerdo no recuerdo bien cuáles fueron pero fueron varios que eran que eran novedades el tomo número 2 de Nana el tomo no recuerdo ya sé saben que soy malísimo malísimo con la memoria como les decía con el 30% de descuento que estuvo en todo el mes de junio en Usai Tokamia en los títulos de Planeta me hice con el tomo número 14 de Hokuto no Ken que creo que ya se va a tardar un poquito más en que sigan saliendo tomos de Hokuto no Ken y de Vinland Saga creo que se va a parar un poquito me hice también el tomo número 6 de Parasite y también me hice del tomo número 7 y lo que fue el tomo número 8 este me lo regaló Víctor este me lo regaló Víctor me compré varios tomos creo que fueron dos de Parasite Hokuto no Ken y el de Vinland Saga que viene más abajo y dice rayos son 4 tomos y él me dijo hey yo me compré el tomo número 8 si quieres te lo regalo yo soy muy cómodo en serio en serio Víctor y es como que bueno gracias en verdad gracias Víctor por este gran regalo del tomo número 8 lo voy a guardar con mucho cariño lo que es este tomo así que para finalizar Parasite me faltaría solamente el tomo número 1 que lleva tanto que lleva ya bastante tiempo agotado y no lo han podido traer de nuevo aquí a México importarlo a México desde España me hice también del tomo número 1 el tomo único de La Ciudad de la Luz Hikari no Machi de Ino Asano que espero darle pronto una leída y traerle reseña de este título y también de lo que fue Solani de ambos títulos de los dos títulos espero traerle una reseña conjunta otro título que termina es Gigan que por ahí Fer Mangas dijo pronúncelo bien espero pronunciarlo bien creo que yo lo pronunciaba Jaigan creo que Jaigan se pronuncia en inglés no recuerdo muy bien pero creo que su pronunciación correcta es Gigan así creo espero no equivocarme otro título que también finaliza es Jaigan el tomo número 14 acabo de leer Apossims yo creo que en estos días termino de leer Jaigan estoy en el tomo número 12 y espero pronto también leer Jaigan para hablar de esos tres títulos en el resumen mensual de junio espero traerles pronto a este video también otro título que finaliza es Mob Psycho 100 pero este título si voy a tardar un poquito más en darle su respectiva leída ya que no he leído ni el tomo número 1 el tomo número 8 de Dorje Doro el tomo número 9 también y ya salió el tomo número 10 y el tomo número 10 trae una portada que a mí me encanta que sería esta esta es la versión japonesa pero me encanta pero me encanta me encanta mucho no sé por qué me encanta mucho este personaje espero tenga algo relevante en lo que es la historia de Dorje Doro ya que muchos dicen que la historia si decae decae un poquito el tomo número 20 20 de Slumdong ya casi casi finaliza también este título el tomo número 12 de Ronny Kenshin que yo tenía el 13 ya salió el 14 y el 14 el tomo 14 tiene una de las mejores portadas Makoto Shisho creo que es la portada el nombre correcto como les decía también compré el tomo número 12 de Bill Lanzara que me hacía falta con el 30% de descuento es que este tomo no lo había podido conseguir porque de repente lo veía agotado y pues con 30% de descuento qué mejor y ya el último tomo fue el número 5 de la versión de Lux de Berserk que aquí pasa lo que es el eclipse amigos uff wow esta parte del eclipse que muchos recordarán que está increíble lo que es este arco el eclipse cuando Griffith se convierte ya no voy a dar más spoilers ya muchos sabrán tal vez algunos sí algunos no pero gran tomo gran tomo el tomo número 5 y estas fueron las compras en manga en cuanto a cómics también con el cut sale me compré del tomo número 1 al 4 lo que fue este Paradise Strange in Paradise pero curiosamente me llegó un regalo en verdad muchísimas gracias por este regalo que me hicieron llegar si hubiera sabido que me iban a regalar esto no hubiera comprado del tomo 1 al tomo número 4 me regalaron del tomo número 1 al 6 de todo completo lo que es este Strange in Paradise así que yo me quedo con el 5 y el 6 así completo Strange in Paradise y estos 4 tomos los estaré regalando a ver a quien se los regalo pero pues bueno amigos estas serían las que fueron las compras del mes de junio estoy muy molesto muy molesto de nuevo con Smash con Smash Comics porque hizo una nueva barbaridad y estoy demasiado demasiado molesto estoy muy muy enojado ya lo hablaré eventualmente en el resumen mensual de junio pero darle en la ya sabrán mucho la palabra al único cómic al único cómic que estoy comprando de Marvel que es Dawn of X lo que le hicieron me tiene me llena de mucho 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 coraje y esta es una de las razones una más de las razones del por qué el por qué yo me distancié tanto del mundo de los cómics tanto de DC tanto de Marvel porque aquí en México Televisa está haciendo pestes está haciendo pestes con las licencias es triste lo que está pasando pero pues bueno ya no me enojo más espero les haya gustado el video si fue así les agradecería con un like si no has suscrito videos cada semana o cada 10 días aproximadamente cualquier comentario cualquier opinión cualquier cosa extra que le quieran agregar al video es bienvenida aquí abajo en los comentarios ya por último muchísimas gracias por ese gran apoyo que le dan al canal y muchísimas gracias por haber visto el video nos vemos hasta la próxima bye